¡Suscríbete al canal! ¡Esto que yo le dije, que era una antena, no lo es! ¡No lo es! ¿Entonces qué es? ¡Es un libro! ¡¿Qué?! ¡Eso es imposible! ¡No es un libro! ¡Es muy rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta gran olimpiada consta de tres etapas! ¡Costa de una etapa de vuelo! ¡Una segunda etapa que hay que correr más rápido! ¡Y una tercera etapa de nado! ¡Ay, Osman! ¡Tú siempre quitándole los ojos a los libros! ¡Tienes que terminar de leer para saber lo que continúa en el cuento! ¡Ah, sí! ¡Fue en ese minuto! ¡Por eso los libros son tan importantes, Osman! ¡Osman! 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 ¿Qué? ¡Llegamos! 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 ¡Sis! ¡Sí! Gracias.